En los castros reside el En los castros reside el origen del paisaje rural gallego, siempre en puntos estratégicos e inmejorablemente orientados. Son modelos de civilización que han llegado a nuestros días, parte de nuestra historia. De redescubrir estos elementos paisajísticos y de interpretarlos se encarga el Instituto de Ciencias del Patrimonio. El territorio de Galicia ha sido modelado por el hombre desde los albores de la historia. Cada época ha dejado su huella sobre el paisaje. La huella más profunda es la de los castros. La colonización castresa fue sistemática, abarcó todo el territorio. La distribución de los castros se concentra en los grandes valles fluviales del Miño, de Luya, en algunas zonas de las Mariñas y en las Rías. Muchos espacios naturales se pueden explicar en clave arqueológica. La Sierra del Barbanza no se entendería sin el paisaje megalítico de mamuas y dólmenes construidos hace más de 6.000 años. Redescubrir estos paisajes, interpretarlos y darlos a conocer al público es la misión del Instituto de Ciencias del Patrimonio. Lo que hemos sido capaces de hacer en una investigación larga de muchos años ha sido identificar las principales formas del paisaje en la prehistoria de Galicia. No somos capaces de ir tan lejos como el Paleolítico, desgraciadamente, pero como mínimo desde los horizontes inmediatamente anteriores al Neolítico, es decir, de 7.000, 8.000 años en adelante, tenemos hoy una idea bastante clara de qué era y cómo era el paisaje gallego. Los castros están siempre situados en lugares estratégicos, en lo alto de los montes o en los acantilados mejor orientados. Las casas, las terrazas, los caminos, las murallas, los espacios de cultivo y los bosques conforman el espacio castreso. Es un modelo de ocupación del territorio que ha llegado hasta nuestros días. Y es que en los castros está el origen del paisaje rural gallego. En las excavaciones arqueológicas se descubrió que construían bancales o socalcos. Lo sustantivo en este caso de Galicia es que, por un lado, hemos tenido una historia tremendamente densa y, por otro lado, hemos tenido una historia donde cada etapa se ha superpuesto la anterior sin terminar de anablarla. Con lo cual, el paisaje que nos llega hoy por hoy a Galicia, el paisaje del gallego actual, es el resultado de la superposición de no menos de media docena de horizontes distintos de paisajes característicos de cada momento cultural importante en los últimos 8.000 años. Megalitos, petroglifos y castros son los yacimientos arqueológicos más abundantes en Galicia. Se cree que puede haber más de 4.000 castros. Muchos no han sido ni siquiera excavados o están sin catalogar. Pero cada poco tiempo emerge de lo secreto uno de esos lugares del pasado. Durante las obras de construcción del gasoducto, un equipo de arqueólogos descubrió en 2002 una estación rupestre en un monte de Amoeiro, en Ourelse. Durante la Edad de Hierro, este monte funcionaba como un gigantesco calendario solar que marcaba el principio y el final de los ciclos de las estaciones. Esta es la zarra. Cuando comienza el verano, un rayo de sol ilumina directamente el grabado rupestre situado en el interior de una cavidad. Muy cerca se halla el Coto de Aferradura, una roca enigmática de 10 metros de largo, cubierta de marcas con formas de pies calzados y descalzos, y muchas cazoletas. Los paisajes arqueológicos no tienen que ser conservados a ultranza. No, tenemos que pensar, tenemos que tener una buena razón para conservarlos. La buena razón para conservarlos es de que nos representan precisamente el largo proceso histórico que nos ha conducido hasta aquí y que ha conformado un paisaje característico de Galicia que está íntimamente relacionado con la propia identidad gallega. Y esta es la razón fundamental para, en la medida de lo posible, conservar el paisaje arqueológico. El Castro Perfecto, situado en una península rocosa batida por las olas, Castro de Baroña es uno de los grandes paisajes costeros de Galicia. Para llegar a este Castro hay que atravesar un istmo arenoso. Dos murallas protegían a los moradores de este poblado con viviendas, ovales y circulares separadas en dos barrios. Castro Baroña es el segundo yacimiento arqueológico más visitado de Galicia, después del de Santa Tegra. La media anual de visitas puede oscilar entre las 70 y las 100.000 personas. Y eso entraña problemas. Este yacimiento arqueológico colosal se descubrió en 1933, pero no fue hasta 1980 que se hicieron los primeros trabajos de consolidación. El Castro necesitaba una nueva intervención de forma urgente. La Sierra del Barbanza fue un lugar atractivo para la gente del Neolítico. Aquí tenían todo lo necesario para vivir, pasto fresco para el ganado y muchos animales salvajes para cazar. Aquella cultura desapareció, pero quedaron los petroglifos y las tumbas. Una ruta senderista de 5 kilómetros recorre uno de los paisajes megalíticos más espectaculares de Galicia. En el Barbanza se encuentra una de las concentraciones de mamos más importantes de Galicia. La casota do Páramo es un dolmen de hace 6.000 años. La cámara funeraria está hecha con 7 losas de granito. Cada piedra pesa 2 o 4 toneladas. Por la sierra hay desperdigados más yacimientos. Es un paisaje organizado en forma de círculo al pie del Monte Hiroite.